Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un grito desgarrador de desesperación y dolor, los familiares de los 141 presos de conciencia en Nicaragua denuncian que sus seres queridos están muriendo lentamente en las infames mazmorras de la dictadura de Ortega y Murillo. Las atrocidades que sufren estos hombres y mujeres son escalofriantes. Se sabe que son sometidos a brutales golpizas y torturas sistemáticas, enfrentando condiciones que desafían cualquier noción de humanidad. Las plagas de cucarachas y zancudos infestan las celdas. El agua potable es un lujo inalcanzable y ni siquiera se les permite el uso de baldes para sus necesidades básicas. Estas circunstancias inhumanas deterioran día a día la salud de los presos, quienes viven en un perpetuo estado de aislamiento, privados de la luz del sol, medicinas y atención médica adecuada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha elevado su voz de preocupación y exige la liberación inmediata de todos los presos políticos, quienes son víctimas de un régimen despiadado que se ensaña con la disidencia y castiga sin piedad. Mueren lentamente dentro de las cárceles de la dictadura. Esa es la denuncia que hacen los familiares de los hombres y mujeres encerrados en las mazmorras de Ortega y Murillo. Se sabe que los están golpeando, que hay torturas en las cárceles, se sabe que hay plagas de cucarachas y de zancudos, se sabe que no llega el agua y no les permiten baldes. Las condiciones, afirman, son inhumanas. La salud desmejora con el paso del tiempo en los 141 reosas de conciencia. El caso de los presos políticos de Nicaragua es de preocupación para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pide la libertad de todos y todas. Las prácticas crueles y despiadadas del régimen criminal de Ortega Murillo han dejado un rastro de muerte y sufrimiento entre los presos de conciencia en Nicaragua. Una realidad mucho más común de lo que se imagina. En un espeluznante testimonio de barbarie, cuatro personas han fallecido como prisioneros políticos entre mayo de 2019 y diciembre de 2023. Eddie Montes Praslin, de 57 años, fue asesinado por un guardia en la cárcel Modelo el 16 de mayo de 2019. Su crimen, participar en protestas pacíficas. Santos Flores Castillo, de 52 años, murió el 8 de noviembre de 2021 tras soportar años de tortura y aislamiento en la misma prisión, todo por denunciar la violación de su hermana menor por parte de Daniel Ortega. Hugo Torres Jiménez, un excomandante guerrillero de 73 años, falleció el 13 de febrero de 2022 en un hospital policial, rodeado de un misterioso silencio oficial sobre las causas de su muerte. Finalmente, José Modesto Solís Aguilar, de 54 años, murió el 21 de diciembre de 2023, apenas tres meses después de ser liberado en un estado de salud gravemente deteriorado, víctima del abandono médico y las terribles condiciones carcelarias. Estas muertes no son accidentes, son ejecuciones lentas y calculadas por un régimen despiadado que no tolera la disidencia y castiga con saña a quienes se atreven a alzar la voz. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Organismos Internacionales claman por justicia, mientras Nicaragua sigue sumida en el horror de una dictadura implacable. En un despliegue descarado de poder y despilfarro, la vicedictadora Rosario Murillo ha ordenado la reinstalación de los infames Árboles de la Vida, mejor conocidos como Chayopalos, que fueron derribados durante las manifestaciones antigubernamentales de 2018 en Managua. Miguel Mendoza, cronista deportivo y ex reo político, denunció en su cuenta oficial de X que Murillo ha mandado a sembrar nuevamente estos colosos de chatarra, ubicándolos entre Metrocentro y el rebautizado Estadio Nacional de Béisbol Soberanía, antes conocido como Estadio Denis Martínez. Estos árboles, símbolos grotescos de la opresión del régimen Ortega Murillo, fueron inicialmente erigidos en 2013 para conmemorar el 34 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Con alturas que oscilan entre 42 y 56 pies y un coste astronómico de 20.000 a 25.000 dólares cada uno, la capital nicaragüense se vio adornada con 170 de estas estructuras en rotondas y grandes avenidas. Además, su mantenimiento representa un gasto descomunal de un millón de dólares anuales en electricidad. En 2018, estos monumentos al despotismo se convirtieron en blanco de los manifestantes, quienes derribaron y quemaron al menos 30 de ellos, especialmente en la avenida de la Rotonda Rubén Darío y la Laguna de Tizcapa. La respuesta del régimen fue brutal. Innumerables opositores fueron arrestados y condenados por vandalismo, acusados de derribar estos símbolos de la tiranía. Esta nueva siembra de chayopalos no es solo un insulto a la memoria de aquellos que lucharon por la libertad, sino una muestra palpable del cinismo y la insensibilidad de una dictadura que prefiere gastar millones en chatarra iluminada, mientras el pueblo sufre y se desangra. La vicedictadora Rosario Murillo mandó a reforestar la capital, pero no de árboles naturales, sino de los llamados árboles de la vida, en reposición a los muchos que fueron tumbados en el año 2018 durante las manifestaciones antigubernamentales en Managua. En algunas avenidas de Managua se ve el trabajo de instalación de los también conocidos como chayopalos, los cuales llegan a medir desde 42 hasta 56 pies de altura y tienen un costo entre los 20 mil y 25 mil dólares por pieza. Además se conoce que consumen un total de un millón de dólares en electricidad por año. En un giro inesperado y lleno de contradicciones, el dictador Daniel Ortega ha anunciado este sábado su disposición para asumir la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, tras haber amenazado días antes con retirar a Nicaragua del organismo regional. Esta sorprendente retractación se formalizó mediante un comunicado firmado por Ortega y su vicedictadora Rosario Murillo, en el que el régimen sandinista revierte su decisión de boicotear las reuniones del SICA presididas actualmente por Honduras. Todo esto se originó como una protesta contra la negativa de los estados miembros de aceptar las ternas nicaragüenses para cargos importantes dentro del organismo. Ahora, en una demostración de cinismo político, Ortega afirma que Nicaragua estará recibiendo la presidencia pro tempore del SICA en los tiempos y modalidades establecidos en nuestros reglamentos y protocolos. El comunicado también menciona que el canciller general en retiro, Denis Moncada, junto con el equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinará los eventos pertinentes para optimizar su gestión en la presidencia pro tempore. En otra misiva firmada por Moncada, la Cancillería reiteró la disposición de Nicaragua para asumir la presidencia en el segundo semestre del año 2024. Este cambio radical expone la desesperación del régimen por mantener su influencia en la región, aun cuando sus acciones pasadas han mostrado un desdén absoluto por la cooperación y el respeto mutuo entre las naciones centroamericanas. El dictador Daniel Ortega dio un paso atrás a la amenaza de no tomar la presidencia pro tempore del sistema de integración centroamericana SICA, luego que en días pasados el régimen sandinista presentara una queja ante los países miembros y amenazara con retirarse del organismo regional. El comunicado de Managua asegura que Nicaragua sí estará recibiendo la presidencia pro tempore del SICA en los tiempos y modalidades establecidas en nuestros reglamentos y protocolos.